¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a su programa Desde el Corazón. El día de hoy con Lupita Venegas estaremos hablando acerca de una carta a un abusador. Quédate con nosotros, bienvenido. A partir de este momento siéntete acompañada, escuchada, comprendida y amada. Desde el Corazón, la orientación que necesitas para reconfortar tu espíritu. Con Lupita Venegas. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Bienvenidos a este subprograma Desde el Corazón con Lupita Venegas. Mi nombre es Lucy Ventura y a nombre de Arquirradio, GDL y de Valora Radio, les damos la más cordial bienvenida a un programa de desarrollo humano espiritual que te ayudará en varios ámbitos de tu vida. En este momento estamos por tratar el tema Carta a un abusador. Un tema que sin duda tocará fibras sensibles en cada uno de nosotros. Pero antes de entrar a este tema, quiero invitarte a que participes para ganar este libro de Lupita Venegas. Desde el Corazón, heridas que buscan sanar. Te invito a que participes a nuestros teléfonos en cabina. Comunícate. 3122-1190-3647-1883 3122-1190-3647-1883 Además, nuestro número de WhatsApp, escríbenos nada más un mensajito que quieres participar por este libro. 3310-1907-12 3310-1907-12 Y sin más, por el momento, ahora sí, vamos con Lupita Venegas. Muchísimas gracias. Damos inicio a una emisión más en la que nos hablamos desde el corazón. ¿Listos? Comenzamos. Es un tema fuerte que vamos a tratar con mucha delicadeza, sabiendo que de pronto hay niños y jóvenes que nos escuchan. Pero es un tema de amor. Me quiero dirigir con todo el amor del mundo, con todo el cariño, a mis hermanos que experimentan atracción al mismo sexo. especialmente a aquellos que sufrieron durante su infancia un abuso. Y estamos hablando con todo el amor, porque aquí está mi hermano y amigo Marconi, que todavía con el dolor a flor de piel, viene a compartirnos cómo ha escrito una carta a quien en su momento abusó. De él, ¿verdad? Él fue una víctima. Y cómo en esta carta se manifiesta el amor de Dios que ya está dentro de su corazón y que otorga el perdón. Un perdón que sólo puede venir de Dios. Y es Dios que, estando dentro del corazón de Marconi, puede darnos hoy este regalo. El tema del día, carta abierta a un abusador. Una carta de amor que van a ir comprendiendo a lo largo del programa. Vamos a ir conociendo este dolor en el corazón de mi hermano Marco. Pero, ¿cómo en medio del dolor sabe amar? Es como estas personas maravillosas que dice Madre Teresa. Dice, hay hombres que sufren y sin embargo van sembrando alegría. Hoy tenemos uno de ellos con nosotros. Siembra alegría, siembra esperanza. Siembra esta ruptura de cadenas de dolor porque sabe amar. ¿Sabes por qué? Porque él tuvo un encuentro con Dios y se supo amado por Dios en algún momento de su vida. Sin embargo, no siempre fue así. Y vamos a ir conociendo ese corazón que se abre a nosotros esta mañana. Gracias por estar en sintonía 87.7 de FM Guadalupe Radio. En internet www.guadaluperradio.com Y Rebe, en este momento vamos a dar inicio al tema. Propiamente el tema es carta abierta a alguien que abusó de mí, a un abusador. Bienvenido Marconi. Gracias Lupita, buenos días. Es tu casa y gracias por darnos y abrirnos tu corazón. Gracias, muchísimas gracias por el espacio. Pues básicamente escribí esta carta a raíz de la película que vi acerca del perdón que es la película de La Cabaña. Al salir de esta película básicamente yo sentí la necesidad de escribirle esta carta a aquella persona que pues me marcó tanto para mí y que a la fecha pues aún siento dolor. Pero yo sé que lo tenía que sacar de alguna manera y más que nada para yo aliviarme y completar este proceso que Dios está haciendo conmigo. Porque definitivamente desde que Dios me ha llamado durante mi vida innumerables veces, innumerables veces, últimamente pues yo ya me rendí. Yo realmente... Me abro a ti. Definitivamente. Definitivamente. Ha sido un cambio en mi vida pues muy notable en el cual pues yo ya puedo platicar de esto. Antes pues no podía, me lo tragaba y pues me causaba mucho dolor y a raíz de esto yo necesitaba esta necesidad de... De sanar. Sí, y de sacarlo. Tal vez voy a empezar un poquito con cómo fueron los sucesos, que aquí tengo la carta lista. Básicamente yo se lo escribí pues como eso fue hace muchos años. Fue más que nada de lo que yo experimenté y cómo yo lo pasé. Y la carta empieza así. Dice, no sé si tengas idea quién soy, pero soy ese niño de cinco años, guarito, con overol azul, que iba seguido a la casa de tu mamá a platicar, a tomar café en la cocina, para ser exacto. Llevaba a su hijo, chico, pues más o menos hace unos cuarenta años. Mientras ese niño que un día subió a tu cuarto, porque tu mamá lo envió seguramente para que yo no los interrumpiera en su plática de mujeres adultas. Mi mamá en ese entonces con necesidad de mucho consuelo, porque ella tenía que ir con tu mamá para desahogarse, porque ella necesitaba que alguien la escuchara. En ese entonces mi mamá estaba pasando por un divorcio, necesitaba desahogarse, porque tenía problemas con mi padre. Mi padre, que se la pasaba de alcohólico y de parrandas y en numerosas infidelidades, para escapar de ese matrimonio tan quebrado que me tocó a mí. Tu mamá de repente me dice, ve y sube al cuarto, a mano derecha de las escaleras. Ahí usa el área de juego, porque ella sabía que ahí en tu cuarto estaban los juguetes de ustedes, en un color, en un baúl de color azul marino. Y pues en ese baúl estaban los juguetes de sus hijos, o sea, tuyos y de tus hermanos. A un lado de una cama y una litera de madera oscura. Al jugar, al yo querer jugar con un juguete que me fascinaba, porque podías ver a través de su ojo biónico, que me acuerdo de cada detalle de ese muñeco, porque ese muñeco tenía un traje rojo, con un estampado en el pecho de un muñeco. Entramos en un momento difícil, Marco Ni, no te preocupes. Marco tuvo un dolor muy grande a lo largo de su vida. Cuando inicia este gran dolor, no es propiamente el momento, el inicio de todos sus dolores, porque él había perdido a su papá, sus papás se habían separado. Su mamá precisamente por eso necesitaba consuelo, desahogo, con toda confianza envía a su hijo con otro chico mayor, ¿verdad? Y ahorita nos está contando, todavía le duele, es una herida que sigue abierta, que está sanando, Marco Ni. Pero por gracia de Dios, él se abrió al amor de Dios. Como dice muy bien, a lo largo de su vida Dios la ha estado buscando, pero a veces uno se cierra, sobre todo cuando hay dolor, porque de pronto nombramos incluso a Dios como el responsable de las injusticias que hemos vivido. ¿Dónde está Dios y se separaron mis papás? ¿Dónde está Dios y me descuidaron así? Sí, muchos de ustedes pueden estar identificándose con los sentimientos que hoy nos expresa Marco. Y quiero decirles desde el corazón, hermanos míos, ustedes que tienen atracción al mismo sexo y que tienen el recuerdo de un abuso, quédense con nosotros porque estoy segura que en este proceso de sanación de Marconi también ustedes tendrán su propio proceso de sanación. Marco recuerda con dolor estas escenas, incluso puedo recordar detalles de los muñecos y de las cosas que estaban ahí. Esto nos habla de qué tan profunda es la herida. Muchos de ustedes fueron heridos, no son malas personas. Nadie diga yo soy malo o no merezco el amor de Dios. No, te mereces más que nadie el amor de Dios porque Dios ama a sus hijos, especialmente los que sufren. Mereces ese amor y Dios quiere sanarte. Dios tiene una verdad grande para ti hoy, como la ha tenido para Marco y que ya la comprendió. Y él ha querido dar este paso. ¿El proceso de sanación ha implicado que haga esta carta? Así es. Y qué importante es el proceso de sanación para todas las personas, ¿no? Pero antes de irnos a este corte, te invito a que te sigas comunicando con nosotros para ganar este libro, Heridas que buscan sanar de Lupita Venegas. Comunítecate con nosotros, teléfonos en cabina o a nuestro WhatsApp 3310-1907-12, 3310-1907-12. O a los teléfonos en cabina 3122-1190 o 3647-1883. Recuerda que estás en tu programa Desde el Corazón. Yo soy Lucy Ventura y en un momento más regresamos. Lupita Venegas te habla desde el corazón. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Gracias por continuar con nosotros en este programa Desde el Corazón con Lupita Venegas. Te sigo invitando a que te comuniques para llevarte este libro, Heridas que buscan sanar. Los teléfonos en cabina son 3122-1190 y 3647-1883. 3122-1190 y 3647-1883. Además, nuestro WhatsApp, que lo estamos contestando, 3310-1907-12, 3310-1907-12. Nuestras redes sociales en Facebook, Radio Mujer Guadalajara, en Twitter, Radio Mujer 1040 y en Instagram, Radio Mujer 1040. Síguenos y participa por este libro. Continuamos contigo, Lupita. Gracias, mil gracias de todo corazón. Seguimos adelante. Recuerden que la sección Desde el Corazón está por escrito en el Semanario, este periódico del Arquidiócesis de Guadalajara, que tiene un gran nivel periodístico. www.semanario.com.mx Seguimos adelante. Estamos hablándonos desde el corazón. Estoy feliz en compañía de Marconi, hermano nuestro que ha experimentado esta atracción al mismo sexo, que enamorado de Cristo vive en castidad y que sabe cuánto dolor hay en muchos de nuestros hermanos que enfrentan esta situación, muchas veces sin su voluntad de por medio. Es algo que quieren arrancarse y no sentir. Para ustedes que han pasado esta situación de vida, para ustedes que como él sufrieron de un abuso en su infancia, hombres y mujeres, yo sé que estos sentimientos que él está abriéndonos desde el corazón van a ser sanadores no sólo para él, sino para todos ustedes, hermanos míos, que están allá esperando una respuesta, esperando un abrazo, esperando amor, porque al final de cuentas eso es lo que buscan, amor. Así es. Quiero que sepan que así son amados, que no están solos. Y empezamos por este testimonio que con amor nos entrega hoy Marconi. Y está abriendo el corazón diciendo incluso todos esos detalles de aquel momento difícil. Adelante, Marconi. Gracias, Lupita. Este, pues, recuerdo inclusive las cortinas oscuras y de cómo usabas ese juguete, de ese nombre biónico, para tú traer mi atención hacia ti, de cómo tú me tocabas y me quitabas mi overol, en el cual fue víctima de acoso sexual, cuando tú me tocabas de una manera tan errónea. Yo tan inocente que no sabía y no tenía idea de qué me hiciste, porque me marcó mi vida, de una manera de la que no te imaginas. Además de la ausencia de mi padre, que parece que todo el universo se puso de acuerdo y confabuló para que yo sea gay. Hasta mis hermanas me cuidaban, mi nana, mi madre, o sea, yo completamente rodeado de puras mujeres. Las figuras femeninas estaban completamente a mis cuidados. La poca ejemplo o de figuras masculinas que yo tuve era muy lejana. La de mis hermanos era muy poca. Y pues esa única figura de ese hombre que me prestó atención fue la tuya y me marcó para siempre. No sé si fue la última víctima. Supe que tu papá también los acosaba a ustedes de una manera errónea y que te torció de esa manera. No me quiero imaginar de las otras víctimas que tengan que decir al respecto y si aún estén con vida. Pero yo sé que te estoy jugando de una manera muy cruel en decirte qué torcido estás. Y créeme que te entiendo. Porque tanto como tú como yo también fuimos víctimas de un adulto que nos torció esa inocencia en la cual no estábamos preparados. Y solo nos encontramos con esos monstruos, esos adultos que sin saber las repercusiones de sus actos. Si tú me das sus nombres, créeme que yo también pediré por ellos. Porque sé qué tan difícil puede ser entender para mí también que... No sé si tú sepas qué tan difícil puede ser entenderlo, pero yo también he rezado mucho por ti y por tu papá. ¿Quién soy yo para juzgarte? Así también fuiste víctima. Yo sé que... Yo no lo sé, pero solo me puedo imaginar que todo eso le abrió la puerta al mismo demonio. Que ahora yo y todas sus víctimas estamos lidiando con ello. No estoy solo. Dios está conmigo. Porque solo con él y en él y en su presencia tengo el valor de escribirte esta carta, aún en vida, para decirte, te perdono hermano. Y que ojalá que aún estés vivo para que tú busques la ayuda del Señor. No sé si ya te encontró y ya te transformó. Espero que sí realmente. No me puedo imaginar si Dios no estuvo contigo en tu caminar. Solamente me imagino que... Solamente me puedo imaginar que sí. Y que ojalá no sea tarde para que tú lo busques. Porque yo estoy seguro que él también a ti te ama. Te perdono y estás en mis oraciones junto con tu padre. Y con mi padre por su ausencia y por el daño sin querer que nos causaron. Gracias Marconi porque abres tu corazón. Y porque ciertamente este es parte de un proceso de sanación. Todos aquellos que han sido heridos por un abuso. Quiero que sepan que no tienen culpa alguna. Ninguna. Hay un doble sentimiento Marconi. Porque por un lado está, esto no me gusta, no me agrada. Pero por otro lado está, es un hombre que me da atención, que me abraza. Siento ese amor. Entonces es un doble sentimiento. Aparte de que el cuerpo reacciona también a esas caricias que despiertan un erotismo en nosotros. Entonces es una confusión interior para un niño muy grave, muy grave. Queremos acabar con esto. Queremos acabar con tanto dolor causado por lujuria. Es que en el origen, hermanos míos, es lujuria. Es un deseo de placer desordenado. La persona busca ese placer con un niño al que lastima. Un niño que va a dejarse acariciar y tocar. Y entre su confusión y todo lo va a hacer porque busca amor. En el caso de Marconi, no estaba su papá cerca. Su mamá tenía sus propias broncas. Él estaba un poco solo. Claro, si alguien llegaba, lo abrazaba, le daba su atención para él. Eso era la fuente del amor. Y muchos entran así a este mundo. Yo quiero que sepan que como Marconi hay muchos hombres y mujeres que hoy están sufriendo por esto. Muchísimos. Y que la forma de sanar es todo un proceso en el que Marconi ya se ha involucrado. En la primera parte, un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios. Porque, Marco, todo esto te fue marcando. Fuiste metiéndote al estilo de Vila Gay. Tuviste varias parejas y también varios dolores y decepciones. Hasta que llegó ese momento en el que te encontraste con el Señor. No fue fácil. Él te buscaba y tú no querías. Sí, no, me negaba. Cuéntanos, cuéntanos ese proceso. Básicamente, todo este proceso, pues yo al comenzar a ir a misa y al querer yo otra vez encontrarme, me costaba mucho trabajo para mí hablar con Dios o comunicarme con Dios. Entonces, realmente, yo lo hice a través de la Virgen María y, de hecho, la Virgen María para mí ha sido mi rescatadora realmente porque con ella he podido yo abrirme más, en la cual he sentido su amor increíblemente. Y eso me encanta, Marco. Te voy a decir por qué. Muchos de personas como tú que han sufrido esta atracción al mismo sexo tienen una mala identificación con el Padre. Y a veces, si se nos presenta a Dios como Padre, queremos saber todo menos de los papás, ¿verdad? Ni del Padre del Cielo ni de ninguno. Y aquí nuestra Madre bendita interviene y ella fue quien te hizo este llamado porque tienes una familia fantástica que no te rechazó, ni te mandó a volar, ni te señaló de pecador, ni mucho menos. Tienes una familia que oró por ti. Y estas oraciones, aunque en un momento dado, al principio a lo mejor ni te caían bien, pero estas oraciones te han traído sanación y te han traído el amor. Y ¿cuál fue la oración favorita de los tuyos? El rosario. Benditas mujeres que rezan por sus seres queridos con su rosario en la mano llenas de fe. Porque ese rosario te atrajo a María, de quien estás enamoradísimo. Totalmente. Y esa María Santísima es el mejor camino y el más corto para llegar a Jesús. Gracias, Marconi, porque hoy nos estás diciendo cosas que nos van a liberar a muchos. Debemos escuchar los mensajes de nuestros patrocinadores. Hagámoslo con gusto, ya que gracias a ellos podemos estar aquí con ustedes. Esto es Desde el Corazón. Voy contigo, cuéntame. Así es, Lupita, y seguimos invitando a todas las personas a que se comuniquen con nosotros para ganarse este libro, Heridas que buscan sanar. Muchas gracias a los que ya se han estado comunicando. Guadalupe Alonso, María Esther Vicente Cruz, a la que participa por el libro. Miguel Ángel Rodríguez, Ramón Olague, que también participa por el libro. Les recuerdo a todas las personas que se han estado ganando algún premio que el horario para recoger sus premios es de 10 a 3 y de 4 a 8, de lunes a viernes con una copia de su identificación. En todo caso que ustedes no puedan venir, lo único que tienen que hacer es darle la copia de su identificación a la otra persona que pueda venir a recoger el premio. Y les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, 3122-1190 y 3647-1883. 3122-1190 y 3647-1883. Además, nuestro WhatsApp, 3310-190712. 3310-190712. Continuamos en nuestro Facebook, Radio Mujer Guadalajara. Twitter, Radio Mujer 1040. Y en Instagram también nos pueden seguir como Radio Mujer 1040. Continuamos. Continuamos en el 1040. Radio Mujer. Gracias por continuar con nosotros en este subprograma Desde el Corazón. Mi nombre es Lucy Ventura y sigo agradeciendo a todas las personas que se han estado comunicando con nosotros, tanto en nuestras redes sociales, en nuestros teléfonos en cabina y por nuestro WhatsApp. Gracias a Ramón Olague, a Adrián López desde Silao, a Rita de la Ciudad de México, a Hilda Aguirre, que participa por el libro, a Isabel Durán y a Guille Peralta. Además, a las personas que se comunican por teléfono, Margarita Venegas, María de Jesús Castro González y María Ávila. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Y regresamos contigo, Lupita. Sí, que sí. Continuamos hablándonos desde el corazón. Seguimos desarrollando el tema del día, invitándolos a conocer todas nuestras actividades y todas estas oportunidades que tenemos de crecer juntos. Gracias a Radio Mujer por esta oportunidad. Y tú puedes seguirme en mi Facebook, Lupita Venegas Oficial. Además de todas estas formas en que Radio Mujer pone al alcance tuyo sus contenidos. Continuamos. El día de hoy, platicando con Marconi, él ha vivido esta experiencia tan dolorosa de un abuso y ha marcado su vida. Este abuso que él recibió a los cinco años de edad, agregado a la esencia de su padre, que se había separado de su mamá, agregado a una mamá que estaba pendiente tanto de sus hijos trabajando y con sus emociones encontradas. Y él estaba en cierto modo descuidado, abandonado, sin supervisión. Y bueno, son muchos, muchos elementos en su vida de injusticias, de injusticias. Yo sé que muchos de ustedes dicen, si hay un Dios bueno, ¿por qué me dejó así? ¿Por qué permitió esto? Y yo sé que es muy difícil de entender, hermanos míos, pero siempre les respondo, y lo creo con convicción, y hoy Marconi va a ser testigo de ello. Dios nunca te abandona, nunca. Dios ha estado contigo. De hecho, si está él hoy de pie aquí, hablando es porque Dios no lo ha abandonado un segundo porque lo ama. Y Dios lloraba con Marconi, lloraba con él, porque en su libertad, el otro chico, dándole la espalda a Dios, lastimó a Marconi y a otras tantas víctimas. Y no es dándole la espalda a Dios como se resuelven mundos, es llegando con Cristo, y es lo que tú estás haciendo ahora, Marco. Aunque al principio sí dan coraje, quieres mandarlo a volar y quieres patear y quieres muchas cosas, ¿no? Cuéntanos tu proceso, Marco. Sí, me costó trabajo el llegar a esta carta, más que nada porque los primeros sentimientos que yo tuve al recordar a esta persona, pues yo lo quería tener enfrente y patearlo y ponerlo en evidencia y gritarle a todo el mundo como de esa manera tan torcida que me dañó, que yo no estaba preparado y que me cambió la vida completamente porque yo, aún a mis 15 años, después de haber sufrido todo esto, de haberme yo identificado con personas de mi mismo sexo por ese mismo abuso, por ese mismo quebranto que a mí me sucedió, sentía yo que era la manera de yo encontrar amor porque pues nunca lo pude experimentar de otra manera y a esa edad pues me cambió todo el panorama completamente. Yo tenía muchísimo rencor hacia esta persona, la cual ahora te puedo decir que si lo veo enfrente, lo primero que le diría es si ya encontraste a Dios y si no lo he encontrado, que lo busque. Porque independientemente de lo que me pasó a mí, que yo afortunadamente sigo con vida y he respondido al llamado de Dios, tal vez esas otras víctimas siguen hundidas. Así es. Y si siguen hundidas yo no me puedo imaginar el infierno que están causando. Y dentro de su mismo dolor tal vez otras personas que ellos han estado abusando, entonces esto es como una cadena completamente en la cual sin nosotros percatarnos, porque fuimos víctimas, estamos básicamente siendo un eslabón en esa cadena. Yo definitivamente no me puedo imaginar como alguien de 19 años que tenía este joven pudo hacerle a alguien algo así a los 5. Se me hace tremendamente... Como diabólico, no lo explico yo tampoco. Incomprendible, incomprendible. Gracias a todo esto yo sé que todo esto a mí me ha ayudado para yo buscar a Dios, porque si yo tal vez no tuviera esas heridas y si hubiera sido, no sé, si hubiera tenido una familia, tal vez si todo el panorama me hubiera pintado... Pintado bien. Bien. Tal vez no hubiera volteado a él. Pero sin embargo Dios se ha... Se ha ido. Exacto. Ha usado estos dolores y quebrantos que yo tengo para que yo voltee y ahora yo le digo a Dios, Dios, si todo esto tuve que pasar, porque pues fue obviamente muy doloroso también, porque todo ese equipaje yo lo llevaba con las relaciones que yo tenía y esas relaciones pues obviamente con ese equipaje pues estaban más dañadas y más dañadas y pues eso traía más sufrimiento, lo cual pues nunca encontré la felicidad y el amor que yo tanto buscaba. Y todo esto me ha llevado a voltear hacia él. Y ahora yo le digo al Señor, si todo esto ha valido para que yo voltee hacia ti... Vale la pena. Pago doble el precio. Porque simplemente voltear hacia él y él mostrarme su amor, ese cariño que yo tanto buscaba, que yo tanto anhelaba, que mi padre no me lo pudo dar porque pues tampoco él tuvo padre y pues él... Así es. Fíjate lo que dices, Marco, todos son cadenas. Dices, mi padre no me pudo dar amor porque él tampoco tuvo padre. Él tampoco lo tuvo. La única forma de ahogar al mal, de acabar con él es en la abundancia de bien. Entonces esta elección que has hecho tú, me encanta. Tú le has dicho, sí Señor, quieres mi castidad, aquí está. Que no es fácil porque se crean dependencias y se crean relaciones. No es fácil, pero se le estás entregando como un sacrificio, una entrega de tu vida, has hecho sagrada a tu vida. Y tu dificultad se la ofreces al Señor. Así es. Y eso es lo que ahorita te está trayendo esta paz y la sensación que tienes hoy en la vida. ¿Cómo te sientes ahorita? Definitivamente como si hubiera salido de un túnel. Como si hubiera salido de un túnel porque antes yo intenté quitarme la vida varias veces. Pasó por mi cabeza innumerables veces. Gracias a Dios nunca tuve el valor de hacerlo porque pensaba en el dolor que iba a pasar mi mamá y mi familia. Y ahora, pues, yo sé que simplemente en la mañana al despertar y al comenzar mis oraciones puedo sentir como Dios me está transformando completamente. Él ya empezó una sanación. Y yo sé que esta sanación no ha terminado. Todavía estoy en ese proceso. Pero Dios me ha estado diciendo poco a poco confía en mí, confía en mí, confía en mí. No tengas miedo. Muchas veces nosotros cuando es como si fuera me siento como si fuera alguien que no hubiera que no tuvo pies y usó muletas por mucho tiempo. Y estas muletas eran todo lo que yo usaba para seguir adelante tanto parejas como tuve, como adicciones, como... Y esas fueron mis muletas. Y Dios me está pidiendo ahora esas muletas. Y uno con ese dolor y ese miedo... No las quiere soltar. Exacto. Porque piensa uno que se va a caer. Pero Dios me está diciendo, dámelas, yo te sostengo. Eso para mí ha sido increíblemente una prueba de su amor y de su misericordia. Porque no nomás me quiere a mí, también quiere a esa persona que me hirió. Y también a otras personas que han hecho cosas tal vez peores, pero nunca es tarde para que nosotros volteemos y entreguemos nosotros esas muletas y podemos caminar libremente hacia Él, hacia la luz. Porque Él eso es lo que quiere. Quiere nuestra felicidad. En ningún momento en ningún momento nos hizo ni venimos a este mundo para sufrir. Venimos para ser felices. Pero nosotros tenemos que quitarnos de esas muletas y de todo ese equipaje que hace poco le estaba platicando a un amigo que hay muchos elevadores para subir. Pero lamentablemente esos elevadores no están listos para que nosotros llevemos todo nuestro equipaje sino que tenemos que dejar nosotros ese equipaje atrás para nosotros poder subir ese elevador porque ese elevador ya va lleno. Muy bien. Me encanta la imagen que manejas y me encanta verte Marconi con este deseo de salir de ti mismo salir al encuentro de otros y decir quiero ayudar quiero servir. Familia hermosa de Radio Mujer debemos detenernos por un momento quiero conocer un poco más de ti recuerda que cada contenido de este programa tiene que ver con lo que tú me pides va directo a tu corazón desde el corazón voy con ustedes chicos. Así es Lupita y gracias a las personas que se comunican con nosotros Magdalena Cruz Morones y Patti Castillo que ya están participando por este libro Heridas que buscan sanar de Lupita Venegas además los sigo invitando a que se comuniquen con nosotros cualquier duda sugerencia de tema lo pueden hacer a nuestros teléfonos en cabina 3122-1190-3647-1883 3122-1190-3647-1883 además nuestro whatsapp 3310-1907-12 3310-1907-12 vamos a un corte y regresamos regresamos a este tu programa desde el corazón con Lupita Venegas yo soy Lucy Ventura y te sigo invitando a que te comuniques con nosotros para que te lleves este libro Heridas que buscan sanar este es nuestro último bloque y es nuestra última oportunidad para que te puedas llevar este libro de Lupita Venegas lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros a los teléfonos en cabina 3122-1190-3647-1883 3122-1190-3647-1883 además un mensajito por whatsapp 3310-1907-12 3310-1907-12 vamos contigo Lupita claro que si continuamos hablándonos desde el corazón les invito a ustedes amigos radioescuchas a que formen parte de este programa todas sus llamadas sus sugerencias de tema sus testimonios de vida son útiles todos son una bendición así es que son bienvenidos ustedes no pierden su tiempo al llamar al contrario no solo se pueden llevar un buen regalo para la mente y el alma sino que además nos enriquecen a todos con su experiencia continuamos estamos hablándonos desde el corazón estamos en compañía de marconi que está en este proceso de sanación de aquel abuso que recibió y que tanto dolor trajo a su vida él ha reconciliado toda su vida su pasado en presencia de dios a través de maría santísima y ahorita nos explicas todo ese proceso bonito marconi una familia linda que no lo rechazó lo abrazó y le dijo cuentas con nosotros bendita familia que con rosario en mano supo amar que es la respuesta que tenemos que dar a nuestros hermanos cuando nos hablan de todo este dolor verdad y él a través de maría no tenía una buena identificación con dios padre precisamente por su relación con su padre pero a través de maría encontró ese dios de amor y agradezco mucho sus llamadas sus comentarios y el apoyo que le dan a marco por ejemplo mi querida imelda tan hermosa me dice admiro la fuerza de este chico que está haciendo esta carta lo felicito grandemente por su proceso y esto le ha dado un alivio y una alegría muy grande a marconi y me da gracias porque te sumas a hacer el bien eres también un testigo del amor y cuando no tenemos otra cosa más que amar a dios y decimos bendito seas mi señor pues nos quedan ganas de llevarlo a todas partes tú eres una de ellas mi querida imelda y me dices que esto te trae el recuerdo de todo lo que un hombre enfermo hizo contigo y me cuentas todo esto hoy lo puedo hablar aunque duela el alma esa persona destruyó totalmente mi vida pero dios padre me rescata cada día nunca pude atreverme a enfrentarlo me marcó totalmente solo eran los deseos de terminar con su vida con mis propias manos así como dijo marconi si yo quería patearlo y exhibirlo pero pues eso no me iba a llevar a nada eran los deseos de terminar con su vida con mis propias manos ya falleció y no pude enfrentarlo nunca gracias al señor que me ha ayudado a sanar cada día y admiro admiro a marconi gracias imelda cuéntanos como fue el regreso al padre a partir de maría fue de maría verdad si definitivamente fue a raíz de maría a raíz de maría este pues yo comencé en alabanzas y este todo en todo este proceso yo tuve un un sueño que para mi fue fue no lo a la fecha lo recuerdo y no me cabe a mi como 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 recordarlo en este en este sueño yo estaba del otro lado de un abismo y yo tenía que cruzar del otro lado del abismo en el abismo abajo yo veía lava rocas o sea pero profundo profundo y en este sueño yo solamente vi el brazo de nuestro señor que el se puso de un lado del abismo y del otro lado para que yo usara su brazo como puente para que yo pudiese pasar al otro lado esto definitivamente para mi fue muy muy revelador porque yo sé que 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 Dios me estaba diciendo ven ven o sea yo yo te quiero tal cual como eres y y y quiero sanarte claro ese ese proceso de de sanación era el camino del abismo pero yo no iba solo yo iba de su mano que yo sueño esto fue no sé esto me dio unas esperanzas para mí es decir si puedo o sea porque si yo pues o sea si yo viéndome cruzar ese puente al ver abajo yo sé que me iba a caer porque era era estrecho o sea yo no yo no lo hubiera podido hacer solo solamente solamente con él y al al yo ver como él me quiere y como él quiere transformarme y sanarme completamente esto me da a mí unas esperanzas enormes yo yo sé que 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 no fue culpa mía de todo eso que pasó sin embargo pues nosotros en este mundo pues estamos constantemente en expuestos a personas que nos hacen daño o gente que nos quiere hacer daño o simplemente circunstancias que no que no comprendemos pero en el momento de que nosotros volteamos hacia Dios y solamente él sabe porque permite todo todo esto y no tanto permitir sino que simplemente pues nosotros en en este mundo pues al estar en ausencia de Dios obviamente pues todo esto sucede las guerras exacto haces malas elecciones porque en la oscuridad donde está Dios hay luz y donde hay luz todas buenas decisiones pero si estás lejos por un resentimiento y todo que Dios lo comprende estás en oscuridad y tomas malas decisiones y esto es muy importante tú que me escuchas hermano no digas yo soy malo no lo vuelvas a decir has tomado malas decisiones tú eres imagen y semejanza de Dios y eres una chulada como lo es Marconi hoy y Dios quiere usarte como instrumento de bendición como lo está haciendo con Marconi me están preguntando nuevamente tus datos Marconi así es que se los quiero compartir hay un correo electrónico de Marconi que es marconi.gles arroba gmail.com vamos a deletrearlo Marconi es Marco el nombre que todos conocemos pero luego una N de no y una I de iglesia marconi.gles g l e z que es la reducción de González ¿verdad? arroba gmail.com si tú quieres estar cerca de él yo estoy segura que nadie mejor que alguien que ha vivido lo que tú estás pasando para comprenderte y Marconi pues pasó todo este trecho de dolor que hoy está sanando gracias a pues que se ha abierto al amor de Dios primero a través de María la Virgen Santísima te gusta rezar también el rosario definitivamente también eres tienes esta devoción sí, sí, sí no, el rosario para mí ha sido la fuente pues de mi sanación porque desde chico fue yo creo que lo primero que empecé a lo primero que aprendí a realizar el rosario qué belleza y por cierto les quiero invitar a que bajen esta aplicación Milagro por México Marconi dales un mensaje a aquellos que como tú han experimentado el estilo de vida homosexual y han experimentado el dolor de un abuso qué les puedes decir hoy que has tomado la mano de Dios simplemente les les puedo decir que realmente sí se puede yo pues posiblemente si tú tú si me estás escuchando que tú estás dentro de esa vida yo pensaba exactamente como tú yo decía no hay vuelta atrás yo tengo que básicamente encontrar mi felicidad encontrando pareja un hombre y ser feliz y o sea todo eso no son más que engaños porque este hay una prueba muy 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 clara este no hay y no conozco a la fecha un matrimonio gay que no ha pasado por cosas este simplemente una pareja que no ha pasado por cosas terribles para poder buscar esa felicidad que aún estoy seguro que no la encuentran y esos que se dicen que sí son felices ok hay algo mucho más atrás de eso que creen que de ese amor pero porque estoy seguro que ellos también tienen esas fracturas entonces están usando están usando sus fracturas para intentar ser felices y no están experimentando el amor como tal cual Dios no lo ha este otorgado otorgado así es Dios nos ama marco a todos pero claro en esa luz grande que es Dios nos está pidiendo algo a la persona que experimenta atracción al mismo sexo Dios le pide sé plenamente feliz ofréceme tus dificultades vive en castidad tú has podido hacerlo has vencido y con la ayuda de Dios todos los días sigues adelante con esta convicción definitivamente que Dios te bendiga mi hermano hermanos míos me tengo que despedir los quiero muchísimo así llegamos al final de esta emisión en la que nos hablamos desde el corazón me despido de ustedes y este gran equipo Arquirradio y Valora sigue pendiente de ti así es muchísimas gracias Lupita gracias a Lorena Ramírez que también se comunicó con nosotros y a Irín Calderón que se comunicó gracias a todas las personas que estuvieron pendientes de este programa y la ganadora es Isabel Durán muchísimas gracias por estar participando y estar al pendiente de este libro que se llama Heridas que buscan sanar tu premio lo puedes venir a recoger Isabel en los horarios de lunes a viernes de 10 a 3 y de 4 a 6 con una copia de tu identificación mi nombre es Lucy Ventura y a nombre de Arquirradio GDL y de Valora Radio te damos las gracias además agradecemos también a Arturo y a Clau que están aquí con nosotros en cabina gracias y nos escuchamos el día de mañana en este tu programa desde el corazón con Lupita Venegas Un saludo y Gracias por ver el video.